Necesito que des un poco de contexto, güey. Sí, Pichu siempre me saca todos los balones, pero hoy me casco tres. ¿Tú ves? Ok, güey. Imagínate que sí me cascas tres, güey. Bueno, güey. Estaría súper lamentable. ¿Estás en primer lugar? Vamos, en primer lugar. ¡No mames, güey! ¡Vamos, carajo! Entonces vamos a ganarles para separar la distancia. Giardini a la portería. Claro, claro. Salvador Borja a la central. ¡Vamos! Bien, bien. Y la amiga, lateral es Jack Albert. ¿Qué habías hecho? ¿Cómo es, güey? ¿Qué, cabrón? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo día de partido. Y bueno, ya tenía un rato que no grabamos día de partido. Y ya estamos de regreso en la Ciudad de México. Si les gustaría un video que les platicara acerca un poco de lo que fue mi experiencia viviendo y jugando en una Sunday League hecha y derecha de la ciudad de Londres, déjenme en los comentarios y lo haremos. Pero el día de hoy, un partido contra el Purón, contra muchos amigos míos, que la verdad fue muy, muy intenso. Y así que, bueno, bienvenidísimos. Bueno, el partido comenzó tranquilo. Ellos, la verdad es que proponiendo un poco más. Viene esta jugada donde, bueno, salgo, tranquilo, pido la ola. La verdad es que salgo jugando, creo que malo. O sea, el saque de manos es malo. Pongo una posición comprometida a mi lateral derecho. Después viene rápidamente, rápidamente este tiro de esquina y sucede lo siguiente. Por favor, observen. Gol. 1-0 rapidísimo con un gol súper extraño donde mi defensa dejó la pelota ahí en medio, se la puso literal, nadie hizo nada. Yo como que no bajé suficiente el centro de gravedad. Este, y una pelota que pasó por debajo de las piernas de un compañero mío. No alcancé a reaccionar, es la verdad. Y bueno, 1-0 demasiado, demasiado rápido el partido que hay. Una disculpa también por ese tipo de tomas que no se termina de ver muy bien por la cámara. Les prometo que ya a partir de los siguientes partidos se verá bastante mejor. Es una realidad, cuenten con eso. Por favor, confíen en mí, no dejen de ver estos videos. Ahí he tratado un poco de mejorarlo, que en realidad no mejoraba ni madres, pero bueno. La verdad es que jugué bastante con el pie. Me la pasaron bastante como esta, tranquilo. Hay que darle calma al equipo, recuerden eso. Y luego viene esta jugada, que como pueden observar es un tremendo golazo. Se me la te da al derecho, Fernando, 1-1. Muy bien, muy bien, empatamos el partido. Y a toda madre, ¿no? Efectivamente, ya empatamos el juego y se nivela la cosa. Luego viene esta jugada larga, que carece un poco. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho. Aquí aprovecho para recordarte. Y después viene esta jugada donde me pasan la bola, y a la derecha es joder un poco, y salgo largo. Aquí creo que es uno de mis puntos fuertes, mi salida a jugar. Después viene esta jugada, tranquilo, me la pasan. Y volvemos, como les decía en este momento, salimos largo ahí. Hay que pedirle a la red que nos deje ver un poco. Y esta acepta, porque yo me muevo. Y así es, salimos largo. Yo pensé que esa jugada iba para más, pero al final no se arma absolutamente nada. Nada de nada. Después viene esta jugada, que es una lástima, porque por favor observen lo que sucede. Y además me la tiró un amigo mío, Rodrigo. ¡Pum! No se ve, caray. Pero la verdad es que es una buena atajada. Efectivamente, me la tiró bastante cerca de mi cuerpo, pero creo que reaccioné muy bien. Bien, ahorita la vamos a ver con un poco de cámara lenta. Creo que se llega a observar. Además la recibe bien de volea. ¡Fum! Bueno, creo que es una buena atajada, la verdad. Luego viene aquí. Mis defensas se empiezan a pelear. Ahorita van a ver. Yo creo que hay que fomentar mucho el espíritu de equipo. Hay que hacer críticas, pero críticas constructivas. Recuerden eso, por favor, siempre siendo porteros, líderes de su equipo. Miren, ahí va a pasar. Si empiezan a reclamar, es como, ya, güey. O sea, por favor. Yo me molesté mucho con mi lateral porque, pues, no paraba de gritar y no paraba de gritar. Cuando jugaron conmigo, con calma. Salimos jugando si es posible. Lo mismo aquí. Salimos jugando si es posible. Y bueno, así terminaba el primer tiempo. Uno a uno con, la verdad es que pocas chances. Hubo un par claras para ambos. Y un par de goles al final. Yo veía el partido con bastantes posibilidades de éxito. Bastantes posibilidades de gane. Y ya va. Oye, vamos, uno a uno. Gracias. Empieza el segundo tiempo. Y viene esta jugada que, pues, no se logró observar, claramente. Pero un amigo se llevó a dos de mis defensas extraordinariamente bien. Y la verdad es que a todos nos causó mucha gracia. Después viene el tiro de esquina. Y el mismo, tranquilo. Viene una jugada larga. Un saque de meta. Que es algo que mejore mucho en Barcelona en esos seis meses. Entonces, otro con el pie. Salimos jugando. Siempre hay que hacer una bono siempre a todo el lateral. Recuerden eso. Después viene esta jugada con un bote súper raro. Donde, pum, espero. Y la tomo arriba. Tranquilo. Decido salir largo. La verdad es que a veces esa jugada nos funcionaba con un compañero que sea Miguel. Pero, bueno, este no fue el caso donde funcionó. En esta aquí tomo la pelota en la mano. Ahí ya se tuve que haber, o sea, bajar obviamente el centro de gravedad. Salo jugando. Y después, después, viene esta jugada. Que me equivoco gravemente. Estuvo súper rara. Ahorita van a ver. Ahorita la van a ver más de cerca. Donde salgo corriendo. Creo que salgo a destiempo para empezar y tomo la decisión equivocada. No sé si quiero, como, picar la bola o qué chingados quise hacer. Pero ahí probablemente lo más seguro haya sido lanzarme y recoger la bola. O simplemente rechazarla hacia la banda con el puño. Pero, bueno, al final tuve suerte. Que no haya pasado a mayores. Viene esta jugada. Donde queda solo, solo, solo. Y, pum, tuve suerte también, efectivamente. Pero, bueno, alcanzo a atajar la bola. Y quiero salir jugando rápido. Pero hay otro. El delantero viene detrás de mí. Y, bueno, salí jugando al final. No tan mal. Este, pero bastante apresurado. Hay que darle calma, recuerden. Viene aquí la misma. Bueno, creo que recuesto bien. Bueno, salgo corriendo como loco. Después viene esta jugada. Donde mi amigo la manda a la fregada. Porque por una muy buena cobertura de Salvador, mi central. Y luego viene esto. Que es triste, la verdad. Aquí me pueden tirar con todo en los comentarios. Bienvenidos. Porque yo sé que es una jugada lamentable. Donde salgo con miedo, salgo mal. Me escondo. Y, pum, dos a uno. Y aquí tengo que decirles algo sumamente triste, equipo. Y es que no se terminó de grabar. Juan Carlos Estrago, antes del portero, ya se supone que me enseñó cómo le hago para que mi cámara funcione. Y no deje de grabar. Pero el partido acabó con nosotros ganando 3 a 2. Y, bueno, fue un buen, fue un buen suces. Pero, nada, no quería dejarles de enseñar esta parte que tenía buenas cosas. Por favor, suscríbete al canal si eres nuevo. Y, por favor, recuerda que tendremos videos en Porterología todas las semanas de nuevo. Sean bienvenidísimos a una nueva era de Porterología. Ha habido muchas, pero, bueno, aquí estamos. Un abrazo.